Creo que hemos trabajado bien, después de la finalización de la apertura descansamos unos días nada más y arrancamos enseguida, así que contento con los chicos que llegaron también, que se han acoplado muy bien, así que bueno con toda la expectativa de arrancar, sabemos que Gaiman es un rival duro que tiene buenos jugadores, que tiene un técnico nuevo que intentará poner su impronta y bueno, nosotros trataremos de seguir por el camino que venimos. El primer objetivo nuestro es entrar entre los cuatro para poder seguir participando y siendo competitivo y bueno, y de reojo ir mirando cómo se va conformando la zona del regional, sabemos que va a ser una zona dura donde está la Rivera, Independiente, Moreno, uno va viendo cómo se van reforzando los equipos, así que contento y disfrutando todo este momento que le toca vivir al club. Creo que tenemos un plantel importante, se han ido dos jugadores nada más del torneo pasado y han llegado como para reemplazarlo algunos chicos, todavía el mercado no está cerrado, tenemos posibilidades de sumar algún que otro jugador para el regional más que nada, creo que local estamos bien, así que bueno, esperaremos cómo se define en las próximas semanas el tema de los refuerzos. Llegaron dos chicos jóvenes, Agustín Bono que es un chico que viene de Belgrano, Córdoba de las inferiores, un delantero, 2008 y bueno, Jordanov que es un chico que es de acá de Trelew que había pasado por el club hace un par de años y estaba en las inferiores de Racing de Avellaneda que también tiene edad de joven, así que bueno, contento porque se acoplaron bien, el grupo es muy bueno, así que va a haber una competencia linda interna. La idea de tener a todos los jugadores es que vayan agarrando ritmo y sobre todo los nuevos que tengan la idea de que uno pretende y cómo se va conformando el equipo, así que bueno, estamos contentos porque tenemos más del 80% de la base del equipo, así que bueno, trataremos de llegar de la mejor forma para el inicio regional también. ¿Ven a ser amistosos? Sí, sí, hemos hecho un par de amistosos, jugamos con ESEC, jugamos con Brom, jugamos con Roca también, así que en líneas generales creo que llegamos bien, con buen ritmo de fútbol, así que bueno, esperando que comience el torneo nada más.